¿Cómo estás y cómo viviste esta gala? Bien, 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 contento. Siempre un placer venir acá a los personajes del año. Para vos, fuera de este evento, ¿quién fue el personaje del año? Chiquito Romero. Chiquito Romero, el arquero de Boca. Y ojalá le siga yendo igual de bien que hasta ahora, por lo menos ahora el sábado, que es lo más importante. Quedan dos días nomás. ¿Qué palpito tenés de partido? No, no puedo más. Estoy muy manija. Pienso en el partido todo el día. En mi semana era, bueno, pasan los personajes del año y es el partido. No hay más nada. Tengo cosas, pero nada tan importante. ¿Cómo venís a nivel laboral, personal? Bien, muy contento. La verdad que un año lindo, un año lleno de cosas, de cosas nuevas. Consolidando cosas que ya venían del año pasado, como Luzu, con lo nuevo de La Peña, que es muy lindo también. Así que no, muy contento, muy feliz. Una experiencia nueva La Peña también, sumando al currículum. Lida y vuelta con la gente. ¿Cómo te tratan? Muy bien. La verdad que es un programa muy querido. La gente lo ama. Mucha gente del interior, mucha gente grande, mucha gente que consume la música, la cultura argentina. Muy agradecidos los artistas por cómo se los trata en el programa. El programa respeta mucho la música, el arte. Y es un ámbito que me resulta muy cómodo. Todo el equipo me recibió súper bien. Así que feliz, feliz de la vida. Diego, para cerrarte con un juego que ya lo conocés. Cinco preguntas randoms. Por cada letra que vos elijas, yo te hago una pregunta. No hace falta que respondas con la letra que elegiste. Bien. Primera letra. L. L. ¿Logro máximo a nivel laboral? Haber podido elegir un camino diferente al que había elegido al principio y que hasta ahora salga bien. Bien. Segunda letra. S. S. ¿Superhéroe que no te guste? ¿Superhéroe que no me guste? Linterna verde. Tercera letra. M. M. Menciona tres artistas con los cuales te irías de vacaciones. ¿Cuál es? Chano. Duki. A ver, dejame pensar el tercero. Nicky Nicole. Cuarta letra. D. ¿Tenés algún talento? D de Diego. Ah, D. Dibujo animado que no te gustaba de chico. Las chicas súper poderosas. Quinta y última. S. Ah, ya te dije S. N. N. Nombrá a tres colegas con los que te gustaría trabajar pero que hasta ahora no pudiste. Uy, qué buena pregunta. Migue. Migue Granados. En algún momento me gustaría laburar con él. Uf. Santi y el Moro. Y Guido. Caja. Diego, muchas gracias como siempre. Muchos éxitos para lo que sigue. A ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.